Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Señores, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos una vez más. Esto es El Chocero. Hoy, acompañado de una de las mujeres más cotizadas de Honduras, de un personaje increíble. Más emblemática y exótica. Y controversial también, últimamente controversial. Sí, de todo un poco. Porque sus opiniones son tomadas en cuenta por todo Honduras. Por todos los medios de comunicación. Lo que dice la More, así es, dijeron. Así es, lo que dice es ley, lo que dice es ley. Bueno, More, bienvenido a este podcast. Quiero decir que estamos aquí en la hermosa novia de Honduras, en La Ceiba. Gracias a nuestros amigos de El Rincón Café. Que vean que estamos disfrutando unos ricos smoothies. Esa día, loco. Un buen café, un buen postre, una buena baleada. El lugar que usted tiene que buscar es El Rincón Café. Busca en las redes sociales. Y si no los encuentra aquí abajito, les vamos a dejar en este podcast, en nuestras redes sociales, pues las redes sociales de El Rincón Café. Que vea. Usted, una vez yo lo vi un video por acá, que atendía por acá. Sí, aquí estuvimos grabando. Te estuvieron grabando, muy bien. En la chamillada, va. Bueno, More, este, loco, principalmente tenemos dos cosas, va. Una, que estoy muy alegre de estar acá con vos, de que este podcast se lleva a cabo y con un personaje como vos. Y dos, de que hoy vamos a degustar el Giffity. Ya lo habían probado más antes. Ayer, ayer, ayer por primera vez lo probé. Bueno, aquí mira. Yo también. El Giffity es traicionero, porque con este te acuestan dos y amanecen tres. Es el preñador. Ese es el preñador. Ese es el preñador. Y el de Seiba, ese no falla. Ese no falla. Ese no falla. No, ese es uno y te fuiste. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica? Cada vez que escuchemos música punta, nos vamos a echar un shot. ¿Está listo? ¿Está listo? Esa música que está lista. Esa, esa es la señal. Esa es la señal. Esa es la señal. Give me D. Give me D. Give me D. Tu vaso y tu vaso. Verá, es que usted... No, es que solo tienen dos. Debe estar pidiendo... Ah, bueno, yo pensé que había. Ya me voy a tomar el smoothie. Debe estar molestando, Chelín, por favor. Ok, lo que vamos a hacer es que a Chelín le gusta tomar a Pico Botella. Ok. Entonces, pásenle aquí. A la more la vamos a pasar aquí. A la more la vamos a pasar el shot. Y cada vez que de la nada estamos hablando y van a pasar cosas en este podcast. Sí. ¿Lo dices, güey? Pero ahorita no. 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 Bueno, amores. Mucha gente conoce tu personaje emblemático en Honduras en los últimos años y ha hecho sus chispazos a nivel internacional. Tanto así que hasta las Kardashian compartieron... Te han comentado, ¿verdad? Repose. Sí. Que eso lo vamos a platicar porque quiero saber. Quiero ser que sienten que alguien como las Kardashian te escriban y te comenten algo. Pero bueno, tu nombre real, ¿cuál es? Saúl Fox. Saúl Fox. Mira, Fox. ¿Pero Fox porque sos prostituto? No, no, Fox porque es mi papá. Ah, tu papá, bebé, que el Fox es potente, apellido potente, chelén. Claro. Apellido potente. Bueno, Fox o Saúl, háblame de cómo o qué eras antes del amor, brother. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Tu diario vivir. Tu diario vivir. ¿Dónde vivías? Bueno, yo vivía en la comunidad de San Bo Creek, que de ahí soy. Y anteriormente lo que yo quería hacer era futbolista profesional. ¿Fútbolista? ¿Verdad? De hecho, estuve jugando en las academias del DC United. Toda mi niñez y mi infancia, yo soñé con ser un jugador profesional. ¿Del DC United allá en Gringolandia? Gringolandia, sí. Esto es Ayusa. ¿Pero legal o pando? ¿Cómo? No, no, no. Siempre legal. Siempre legal. Nunca ilegal. Ok. Eso, pero legal, amor. Sí, entonces quise ser jugador profesional, no se me dio, no por falta de talento, sino por la indisciplina. La indisciplina, que siempre he dicho que 99% es disciplina y 1% talento, y eso es lo que nos va a llevar a abrir las puertas, ¿verdad? Entonces, no se me dio y luego me vine acá de nuevo al lugar donde, dicen que uno vuelve, donde fue feliz. Ok. Regresé a San Bo Creek y de ahí a respirar todo el aire. A existir. ¿Cuántos años? A existir. ¿Cuántos años estuviste? ¿Cuántos años estuviste en Estados Unidos? Toda mi niñez desde los 11 años hasta los 19, 16. ¿Y por qué decidiste venir, venirte para acá a Honduras? O sea, ¿qué te, qué te, o sea, regresarte? Ah, ¿por qué? ¿Por tu familia, chamba? ¿Qué pasó? No, porque ya no estaba jugando. Entonces, yo dije, con las condiciones físicas que yo traía y la formación, yo dije, voy a ir a probarme allá, que se me va a hacer más fácil con la formación que llevo para venir a querer jugar acá a Liga Nacional. Ok. Por esa razón me vine. Entonces, me fui a probar al Vida y al Victoria. Estuve así, pero solo fui a entrenar como tres días y me descontrolé aquí. O sea, ¿te sucumbiste a...? Bueno, ya empecé todos los amigos a estarme invitando bebidas alcohólicas y caí en la trampa del enemigo. O sea, ¿de verdad eso pasó? Sí, en serio, en serio, así fue, así como te lo digo, porque yo no me quería quedar en Estados Unidos trabajando como todos, sino que yo quería jugar fútbol, como te digo, esa era mi pasión. Entonces, yo ya llevaba una formación. Yo, en Estados Unidos, hice la academia, hice sub-16, 18 y luego la academia, que es llevar un proceso en una academia. Estamos hablando aquí, bro, que ya es otro nivel. Otros 20 pesos. Estamos hablando de otros 20 pesos. ¿Y allá por qué no te dieron chamba? ¿Qué fue lo que pasó allá? No, no es que no me dieron chamba. Yo era que no quise trabajar en un trabajo normal. No, no, chamba en equipo, en equipo de primera. No jugué, pero me cortaron por la misma indisciplina. ¿Qué error cometiste en Estados Unidos? Ah, una Semana Santa, estábamos en torneo y me vine un viernes acá a Pijinier, una Semana Santa y me regresé el lunes. Y en pleno campeonato. ¿Y por eso te sacaron? Sí, me sacaron. ¿Te arrepentiste ese Pijin? Claro, yo lloraba todos los días. Ya cuando ya estaba aquí, me di cuenta de la realidad. ¿Y sueño? Sí, un sueño, un sueño que por todo fue. Ok. ¿Y eras mamado antes, loco? Sí, mamadito. ¿Tenías fotos mamados? Sí, ahí tengo mamado. Vamos a buscar la foto de la More mamado. La More mamado. La More mamado. La More mamado. La More mamada y todo. No jodas. Mira, la gente normalmente tiene SIGPAC. Yo tenía ocho, majo. Dos más. Yo era EIPAC. EIPAC. Vamos a poner la foto de la More mamado. Historia, esto es real, no fake. No vas a hacer montaje. No vas a hacer montaje. Eso es real, bro. Es real. Real life. Real life. Bueno. La More mamado. Mira que... Oye, me mira la More, loco. La More mamado. Para que esta... Mira, ahorita en pantalla van a ver la More. Me vas a pasar esta foto. ¿Señá, loco? Vas a mirar la More mamado. La More. Mira, es pelaje. Mira, es como... Mira, esta foto de la More es como que si David Flow y el Supremo se desenlicuado. Era un coito todo raro. Y salió esto. Salió la More mamado. EIPAC. El EIPAC. El EIPAC. Mira, Chelin, que nos van a traer algo allá. Ya voy a traerlo. Nos van a traer algo, mire. 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 More tiene hambre. Sí. Sí. Ya le ruge, León, More. Ya le ruge. Sí, aquí pasamos siempre. Agárralo ahí, Chelin, por favor. ¿Por qué no...? Ok, me llegan. Miren, nos traen una respectiva salita. La bailadita al Ray. Al Ray. Vamos a ver. Hasta bailadita nos traen. Miren, ahí está. Para que usted... Pobrecito nuestro director de cámara, ¿va? Pero ni modo. Ni modo, hay que sacrificarlo. Hay que sacrificarlo. Bueno, More, este... Miren qué rico es lo que nos traen aquí nuestros amigos del Rincón Café. Top. Súper top. Bueno. Este... Hablando de todo esto, de que eras mamado y todo ese rollo, no te dio por... El vicio te atrapó y sucumbiste. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá en Estados Unidos? Mira, todos se molestaron conmigo. Mi mamá, toda mi familia me dio la espalda. O sea, no en plan de, pues, dejémoslo, sino que se molestaron tanto que ya no me apoyaban. Estuvieron como que vamos a castigarlo para que mire, para que quiere sufrir de verdad. Bueno, mira, vos sabés que en Navidad mandan las cajas, ¿verdad? Ah, güey, güey, es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Y no te mandan las cajas, no tenés familia mojada. Sí. Que mandan las cajas, vos sabés que vienen los estrenos y... Mira, llegaba para toda la familia, menos para Saúl. Y dije, no, porque él ya estuvo aquí y se fue. Uy, mira. Nada de estreno, ¿verdad? Nada para mí. Oíme que... Bueno, para un chaval de 18, 19 años, eso impacta, pues. Te duele, pues. Duele. Porque te sentís rechazado, pues. Exactamente. ¿Y qué estrenabas? Nada, nada. ¿A puro ring? A ring. Lo mismo que me ponía, hay que ponerlo de nuevo. Y así fue. Y ahora, ¿tu mamá y tu papá a qué se dedican? ¿O a qué se dedicaban en ese tiempo? No, mi mamá siempre es una mujer luchadora, como cualquier otra mujer. Mi mamá estuvo trabajando en las maquilas mucho tiempo, en San Pedro Sula. Y luchando, es una mujer luchadora. ¿Y tu papá? Mi papá es músico. ¿En serio? ¿Logo es músico? Es director de música. ¿A dónde, vos? Toca, se llama Black Sunday. Ok. El grupo donde él toca. Uy, mí, qué topo. Muy bien, muy bien. ¿Y nunca te llamó la atención a vos? La música, nunca. No, no, no. Nunca. Ningún instrumento me llamó la atención. Él sí, él toca todo. Bueno, para ser director, tienes que... Sí, que tienes que tocar todo. Bueno, en... Hablando de música, vos. Sí. Hablando de música, vos. No me voy a ir por otro lado. Ok, entonces, pasó ese proceso. Empezaste a depender de las remesas. Porque supongo yo que... Estoy suponiendo eso porque te hiciste famoso porque estabas esperando una remesa. Y es una realidad que en los pueblos, y no solo hablo de pueblos garífonas, sino que en cualquier tipo de pueblo, el mayor sustento de la mayoría de las familias de los pueblos es la remesa. Es la remesa. Y la real, papi, la real. No nos vayamos. Y hasta el mismo... Hasta el mismo Banco Internacional dice que el mayor ingreso de los países norteamericanos como Honduras son las remesas. Entonces, usted está esperando remesas. Entonces, ese día empezó lo de la pandemia, el 2020. Mi mamá me envió los 40 dólares. ¿40 dólares te mando? O sea, esa fue la... Por esos 40 dólares, hoy tenemos al amor aquí. En vivo en directo. Famoso. Cuénteme la historia de esos 40 dólares. Bueno, sabes que las madres de uno siempre están full, va. A huevo. Aunque estén enojadas. Aunque estén enojadas, me llama. Y yo, ajá, que estoy viendo las noticias que está feo en Honduras que van a cerrar el país. ¿Y cómo estás allá? Como me dejaste. Palmado, digale. Palmado, ¿y cómo va a estar? ¿Cómo me dejaste? Aquí respirando. Existiendo. Existiendo. Y no, que mira, hijo, que no tengo ahorita, va, pero te voy a poner unos 40 dólares por mientras. Y mira cómo te resolvés esa semana. No, sí, ma, para bien. Le digo yo. Y ahí fue que me fui para el banco a recoger los 40 dólares. Y el dazgo del mismo flow, va. Ese es de la... Sí, ese. No, ese es el flow. ¿Cómo se llama ese peinado? No, ese se llama La Moña. La Moña. La Moña. Ok, La Moña. Ok, entonces, ese día que estabas el periodista de Canal 6. Loco, vos estabas haciendo fila. Normal. Normal. Mi pregunta es, ¿sos así de jodión siempre de que te agarran en vacile todo? Así soy, sí. Así soy. O sea, ¿te agarró o te agarró de buenas? No, no, el man, ese soy yo, ese es mi ciencia, pues. Sos alegre, sos bastante así, chispa. O sea, eso ya no era actuado, el man estaba haciendo un reportaje normal de lo complicado que era sacar una remesa, pues, las filas que se hacían y yo lo agarré en jodas, ¿entendés? Porque así, ese es mi feeling, pues. Ah, güey. ¿Te acuerdas lo que dijiste textualmente ese día? Sí, sí, claro. Sí me acuerdo, el man me viene y me pregunta que desde cuándo estoy haciendo fila y todo el mundo ahí estresado, amargado, viera, tenía que ver, eso era una cosa de loco, hermano. Ver a todo ese mundo peleando. Por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia, o sea, y yo, y yo en mi feeling ahí. No, miren, a todo el mundo aquí estresado, yo estoy aquí desde las seis de la mañana y vengo a recoger dos remesas, una viene de Miami y la otra viene de Dubái. La Dubái era muy, ¿eh? Todo era muy, sí. Entonces, si yo hubiera dicho, no, vengo a recoger 40 dólares que mandó mi mamá, hasta ahí. Y no hubiese pasado nada. O simplemente decir, no, no quiero salir en cama, hubiese cambiado todo. Entonces, para mí eso me cambió la vida totalmente. Ahora, ¿recojiste esos 40 dólares? Sí, claro. ¿Qué compraste con esos 40 dólares? ¿En qué los estalló? ¿Ah? Comida. Comida, muy bien. ¿Cuánto comiste con esos 40 dólares? Como unos cuatro días. ¿Cuatro días? Sí, como cuatro días conmigo. Ok, el maje sube el video, el periodista, perdón, sube el video. Sí. Este, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuánto tiempo tus redes estallaron? ¿Cómo te diste cuenta que te hiciste famoso? ¿Qué pedo? Quiero que me contes ese momento en el que vos dijiste, dime, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué controlo esto? No, yo como me di cuenta, realmente yo no tenía redes. O sea, tenía mi Facebook normal de Saúl Fox. Entonces, yo me fui para mi casa y la primera llamada que yo recibí fue de un amigo a las cinco y media de la madrugada. Y para mí, mira, una llamada a las cinco, ¿cómo me llamas a las cinco? Seis de la mañana para mí representa peligro. Sí. Porque es una mala noticia. Es cierto. Porque ¿cómo me vas a llamar a mí a las cinco de la mañana para hablar mierda? O para decirte cómo estás. Sí, no, no. A mí yo recibo una llamada a las cinco de la mañana es ir a recoger a alguien botado. Peligro. O cosas, cositas. Sí, cosas. Y no vainas. Para mí representa peligro. Entonces, a las cinco y media de la mañana, me llamo un alero. Pero, maje, maje, te acabo de ver aquí en el noticiero ahorita, en el primer noticiero de Canal 6. Ahí saliste, me dice. Ah, loco, sí, que en un banco, maje, viera. Ah, Simón, ya estás jodiendo, loco. Tengo sueño, maje. Te lo enseñame. Maje, estoy durmiendo. Dale, cheque, cheque, le digo, dale. Me dormí. La otra llamada, ya a las nueve, todo el mundo llamándome. Loco, que ahí anda un video viral tuyo. Y yo digo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo es posible este suceso? Sí, yo digo. Alelita, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo así? Le digo yo. Me asusté porque ya empecé a decir. Y vos viendo qué video. ¿Qué video se me habrá infiltrado ahí? Entonces, pero no es nada de la sexo. Le digo yo. No, no, no. Un video, man, caí que una entrevista. Está viral. Y ya, todo el mundo llamándome. Todo el mundo de, ¿qué mami, qué tú quieres? Que aquí llegó este tiburón. Y yo quedaba así. Y me fui. Y yo, bueno, voy a llamar. Está bien. Y bien, fui a la red, ¿verdad? Y fui a ver. Y todos los medios de comunicación, la gente compartiendo. Y yo dije. Evo, estoy viral. Soy tendencia. No, no, yo dije. Ok. Es más que soy famoso, digo yo. En mi mente. Entonces, yo digo. Ey, ¿qué onda? ¿Y qué hago? Ajá. Eso es. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál fue tu plan? ¿Lo tomaste con calma o qué hago? Y yo dije. ¿Qué hago? Y todo el mundo me metía en los comentarios. ¿Qué? ¿Cómo sale en Facebook? ¿Qué? ¿Cómo tienen sus redes? Porque la gente creía que yo me dedicaba a eso. ¿Y cómo tienen las redes? Y todo el mundo. Entonces, me animó. Digo, fíjate que voy a abrir un Facebook. ¿Verdad? Un Facebook, mis redes. Y ahí fue donde abrí la página. Y le puse la more. La more porque es una frase que usamos aquí en Seiba. Y es la frase con la que mire more, con la que estaba. Es como nosotros en Teo que usamos maje. Entonces, ey, more. Eh, maje, maje. En Teo. Ey, maje. Sí, maje. No, maje. Sí, maje. Veníte, maje. Puta, maje. Aquí es more. Seiba es more. ¿Qué le doy more? Sí, more. Venga, more. Pase, more. Así. Entonces, le puse la more. Y me grabé un video selfie. Ok. Eh, miren, yo sé que han visto un video por ahí que anda viral. Este soy yo. Aquí para que me sigan en mi página voy a estar subiendo más contenido. Madre, de un día para otro ese ya tenía 50.000 seguidores. En un día, loco. Cuenta, loco. Oye, me fíjate que un efecto es... Y todo el mundo, y todo el mundo compartiendo el video. Porque fue un video selfie que me grabé. Aquí está, aquí está. Y todo el mundo apareció. Es que te andaban buscando. Te andaban buscando. Ahora, tener fama es una cosa. Tener plata es otra. Sí, sí, claro. Entonces, ¿empezaste a hacer eso? ¿Te empezaron a buscar marcas? Claro. ¿Alguna vez? Supongo yo que por la ignorancia de ser o de cómo manejar la fama de la noche a la mañana, ¿alguna vez pasó que te utilizaron algunas marcas y no te diste cuenta? Sí, no, siempre. Uno no tenía ni la mínima idea de cómo manejar ese tipo de cosas, el estado emocional. Que uno se va formando en el camino. Ah, guau. O sea, al principio todo el mundo ahí encima, encima, encima. Sí, utilizado totalmente. Sí, el primer mes. El primer mes. Pues, pucha. Contame ahí la anécdota, una anécdota. ¿Qué marca sí que te acercó ahí? No, la gente normal, como, veniste para acá, mira que te invito a beber, que aquí vas a comer, que aquí, o sea, como yo, como que uno viniera del monte, pues, que uno vivía. Uno de muerto de hambre. Y, ¿qué onda más? No, es que mira, que aquí hay unos aleros, que vendí, vendí bebés, que aquí estamos bebiendo. Y allá iba uno. Solo bebida te daba, mamá. Bebida y ya. Nada, de otra onda. Nada. Y me regresaba a mi casa con los bocíos vacíos. Y digo yo, un día me paro yo a pensar, pues, digo, pucha, realmente esto no tiene que ser así. Digo yo, no es posible que voy a ir allá a pasar un momento, a estar bebiendo, llego a mi casa, he hecho pies al día siguiente de goma y sin mí un peso. No, 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 me van a utilizar, yo los voy a usar también. Entonces, ¿cuánto? Cada vez que me llamaban, muere que mira, loco, que estamos aquí, que cállate, maje. ¿De cuánto estamos hablando? Eso. Al barro. No, 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 de cuánto estamos hablando. La cosa no es relajo. ¿Cuánto hay de presupuesto? No, ¿cuánto hay para que yo vaya? ¿Aquí qué vas a beber? No, pagame y yo decido si me lo bebo. A huevo. Ahí sí me fui a vivir. Ahora, eso fue, o sea, te despabilaste rápido. O sea, al mes ya estabas despabilado. Ya, bien despabilado ya. Pero ya te había empongueado también. No, ya estaba bien empongueado, pero es normal. Ahora, mira, uno en el camino hace negocios. A veces hace negocios buenos, a veces hace negocios malos. ¿Cuándo? ¿Cuál consideras vos que fue tu peor negocio al inicio? O sea, como, pucha, ¿qué hubiese cobrado más? Ah, que de repente haber cobrado un poquito. No, trabajar por canje. Uy. Sí, que uno, no es que uno, sino que a uno le da miedo cobrar. Porque como uno viene empezando. O sea, vos agarras lo que te dan. Sí, porque uno viene empezando, uno viene formándose, uno quiere darse a conocer. Entonces, el peor error es ese, trabajar con marcas por canje. ¿Qué recibiste de canje en las primeras veces? Comida, una camisa, cosas así. Me veía que lo hice bien inocente, como, mira, era un canje, loco. Sí, loco, y así es la manera de trabajar. Pero ya, como te digo, uno se va formando en el camino. Y ya, oye, tía, pues ya representamos una marca, ¿me entiendes? Eso. Sí, ya, sos una marca. No representas una marca. Sos una marca que trabaja con otras marcas. Ahora, pasó eso, empezaste a cobrar. ¿Cuánto cobraste? ¿Nunca cobrabas por saludos? ¿O sí cobraste por saludos? ¿Al barro? No, no. ¿Nunca? ¿O sea, dices, mola, hace un saludo, acabo? No, no, la gente me lo pedía, sí, yo se lo grababa. ¿Y alguna vez alguien por un saludo voluntariamente te pagaba? ¿Te pagaba el dinero? ¿Cuánto fue lo máximo que te dieron voluntariamente? No, así 100 dólares. De Estados Unidos, una vez. Uy, dime dólares, vos. Sí, me dice, mola, que un saludo ahí, mira, hermano. Pero estaba aquí él. Él vivió en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, que es el que te sigue. Sacó 100 dólares y me lo dio. Ah, gracias, maestra. Qué colmo, qué colmo. Ok, y luego de eso, ¿cómo fue que empezaste a monetizar en Facebook? ¿Cómo te educaste? Porque eso no es fácil, compa. La cuestión de la monetización en redes sociales no es fácil. Ahí está el caracolito, esperando que lo activen otra vez. Está chiquito. Está chiquito. No, me fui educando, fui aprendiendo a sacar, estuve en un curso de marketing digital que duró seis meses. Mira, Chelín, dijo igual que vos. Mira. Estuve en un curso de seis meses donde educación financiera y marketing digital y redes sociales. Entonces ahí fui aprendiendo un poco más y lo fui perfeccionando. Muy bien. Mira que esta es una muy buena lección, la del amor, Eva. Mucha gente se dispara, pues. Como decís vos, la cosa no es relajo. Y hay Mara que se dispara y no sabe cómo manejar todo. Y es importante educarse, por lo menos de manera empírica. Mira, de tanta papada que hay en YouTube. Sí, exactamente. Yo lo agarré y empecé a ver. Hay muchas cosas en las redes sociales para educarse gratis, sin pagar ni un peso. Entonces, simplemente agarrar el curso y vas viendo. Esto se maneja así, esto se maneja allá. Y vos también vas poniendo de tu parte. More, y después del curso, mediante el tiempo, ibas aplicándolo sucesivamente ya en todo eso, los conocimientos. Sí, claro. Poniéndolos en práctica. Igual el mundo no se hizo algún día. Entonces, todo lo iba poniendo en práctica. Menudo de que iba aprendiendo. Igual tenía gente, se me empezaron a acercar mucha gente que también me ayudaron. ¿Te ayudaron? Sí, gente de bien. Y pediste también, de cierta manera, a otras posiblemente figuras, influencers o tiktokers, como, hey, loco, ¿cómo es esto? O preguntaste. Sí, más que todo a personas que no están en el medio, pero que son empresarios. Entonces, es relativo. Es relativo. Sí, porque igual ellos se manejan en un perfil empresarial, donde entonces empecé a ver y me empecé a juntar con gente así, que me ayudaban, me daban muchos consejos. Y la verdad, le agradezco mucho hoy en día porque sí me han servido. More, y después ya, tenés los conocimientos, ya los pones en práctica en tu marca. Ya, ahí empecé a facturar. Ajá, empezaste a facturar. Al ver de que podías ya vivir tranquilamente por medio del contenido digital, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu plan de trabajo? Hermano, mi plan de trabajo, mira, siempre fue, a mí me gustaron, como te digo, a raíz de que me fui juntando con esa gente, le empecé a agarrar un amor a los negocios, a hacer negocios. A ser transero, ¿no? Ah, trans, yo soy full business, ¿entendés? No solo viejo, sos transero también. No, yo soy de negocios. Acá, ¿cuánto amor el teléfono? Sí, te lo vendo, dame tanto. Ajá. Yo soy biznero, yo, todo lo que yo ando, si vos querés, yo te lo vendo. Ajá, 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 ¿qué cuesta el boxe del amor? Pregunta seria. Vos me decís, pucha, pucha, amores, tú, amores, te pesas la camisa así, dame 400, papi, vos a ver, y se va. Y se va. Y ahí se muestra el fresco aquí. Yo no le tengo amor a los materiales. Ok. No, 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 eso sí, yo con los materiales, no, lo que yo, ese es el business, pues. ¿Mores el teléfono? Sí, papi, mira, dame tanto, me compró otro, pues. Pues es bien, este me compró otro, ¿me entiendes? Es visionario, es visionario. Entonces empecé a facturar y el primer, mi primer pensamiento al llegar a facturar es no vivir o depender el 100% de las redes sociales. Por ejemplo, hoy en la actualidad dependo solamente un 20% ahora de las redes sociales porque el 80% lo metí a inversiones. O sea, ya tenéis, pero no, 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 no es Bitcoin, va. No, no, inversiones, inversiones de. ¿De verdad? De de verdad. Ok. No, no, nada de Bitcoin, no es mamá, no. No, 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 nada de Herbalife. Ok. Inversiones reales, negocio. Negocio, negocio, negocio socio. Me llega, me llega. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste solo dependiendo de las redes sociales? Dos años. Dos años. Dos años. Pero cuando te digo dependiendo de las redes sociales es de puro view, o sea, de monetización. Monetización y colaboraciones. ¿Cuánto fue lo, en aquellos años, en esos inicios, cuánto fue lo más que se hizo el amor en un mes que vos dijiste, fuck, qué cantidad de dinero estoy haciendo y qué hago con esto? Sí, como 5 mil dólares al mes. ¿5 mil dólares al mes? Ajá. ¿Cuándo qué hiciste con esa cantidad? Te bloqueaste. Ajá. Porque pasan dos cosas, el billete y la fama no es para cualquiera. Guardar y para invertir. O sea, que ya ahí estabas pensando con cabeza fría, o sea, no te pasa dos veces lo del fútbol. No, 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 ya no, porque ya había fracasado en el fútbol, entonces ahí me agarró con la cabeza fría. Entonces, ahorrar, invertir, ahorrar, invertir, ahorrar, 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 y fui haciendo cosas, luego me casé. Ah, ¿estás casado luego? Obvio. Oye, la morena, la morena. El hombre de hogar, ¿no? Me llega. ¿Cuál fue tu primer negocio? Tu primera inversión, que vos dijiste, ok, aquí invierto. Ah, mototaxis. ¿Cómo? No, joder. O sea, el monopolio de los mototaxis de toda Honduras del amor, ¿verdad? ¿Y en qué punto estás? ¿Ahí mismo en el sambo? En mi comunidad, sí. Ah, ¿pero ya habían o no habían? Sí, habían ya, ya habían. Pero las tuyas son las más tuanis, las más tumbadas. Las más tuanis. ¿Cuál? Me llega, me llega. La más perrona. La más perrona. 2023. Sí, tirada al piso, tú, ni. 2023. Ahora, regresando un poco al pasado, quiero hablar de momentos históricos que yo observé en tu carrera. Yo creo que uno de los más top que nunca lo imaginaste. Nadie se lo imagina, loco. ¿Cuándo le sacaste una parodia a Kim Kardashian? A Kim Kardashian. De la bolsa ahí. Mira, ese fue toque, loco. Ese fue golazo. Cuando le hiciste la parodia de una noche de gala de los Billboard, creo que era. De Billboard. Estuvo, hicieron la nota en primer impacto. Ok, sí. Y vos lo imitaste con una bolsa negra para basura. O sea, la inversión, la inversión, escuchen bien. La inversión fue 20 lempiras. 20 lempiras. Sí, cuatro bolsas de a cinco. Ok, loco. 20 lempiras. Cuando vos viste, ¿cómo te diste cuenta que Kim Kardashian compartió eso? ¿Lo compartió o te lo comentó? No, solo lo respondió. ¿Solo respondió? No sé si lo compartió, pero yo solo lo respondió. Cuando vos vistes el inbox y vistes Kim Kardashian. Aunque solo fueran caritas. Sí, pero ahí estaba el inbox. Estaba, ahí estaba en vivo. Trabajaba el perfil, ahí estaba. Eso generó envidia, ¿sabes? Sí. Eso generó, porque hay mucha más. Por ejemplo, hay mucho, hay mucho calor de contenido que es de moda, que es de estilo, que daría la vida por eso. Sí, es que todo el mundo, pero 99 no es 100. Ah, güey. Déjame bien, 99 no es 100. ¿Cómo te sentiste, loco, cuando viste eso de Kim Kardashian? O sea, ¿cuál fue tu paso a seguir? O sea, dijiste, ok, este colazo, lo presumo, no lo presumo, ¿qué hago? No, inmediatamente hay que presumirlo, papi, vos a ver. Tras que a mamá me contestó, yo le dije, fúchame amor, qué lindo. ¿Cuándo para Honduras le ponen? Yo le digo, ¿cuándo para Honduras, bebé? Aquí te esperamos. Aquí yo te saco de la pobreza, viniste por Honduras, le ponen. Fue, 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 de verdad. Uy, uy. He llamado. Ya pusieron punta ahí, ya pusieron punta. Sírvalo, sírvalo, sírvalo usted. ¿Qué fiti? ¿Qué fiti? ¿Qué fiti? ¿Qué fiti? Aquí vamos, pues, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, wey, ahí vamos, pues. Vamos, pues, vamos ahí. Ya estuvo, wey, ya estuvo. Pájenme el shot, pájenme el shot ahí, por favor. Vea, aquí vamos a poner el respectivo por si nos da algo ahí, wey. Vamos, pues, vamos, pues. Gracias a nuestros amigos del Rincón Café. Vamos a disfrutar acá. Vamos, pues, hoy sí. Ay, Dios mío. Primero, primero, pues, del podcast. Uno, dos, tres, saludos. A su salud, a su salud. Este es un mensaje divino. Está potente, loco. ¿Está bueno? No, mira, la Moreña arrugó la cara, oh. Mira aquel, eh. Está bueno, no. No vamos a separar con esto, man. Ni quiera, Dios. Mira lo que hacemos por vos, la Moreña. Pero bueno. Ah, potente. Disfruta las alitas, mira. Está picando, está picando. ¿Le gustan las alitas, pá? Buenísimas las alitas del Rincón. Sabroso, ¿eh? ¿De dónde vas a rolar? Vaya. Dale un pulo. ¿De dónde vas a rolar, More? Yo lo escucho rap, pero. Oye, yo lo escucho rap. Yo lo escucho rap. Bueno. Yo soy Team KVP, bro. Team KVP. ¿Hasta la muerte? Toda la vida. Yo nada, no me pongas y jifo. A mí nada. Me llega, me llega. Full rap. Full rap, full rap. Full rap. Bueno. More, ahora estás en otro proceso. Bien interesante. Que de verdad me alegra mucho. Porque yo creo que eso es el ejemplo. Ese es uno de los ejemplos. O sí, técnicamente eso es el ejemplo. De lo que muchos creadores deberían de hacer. De invertir lo que ganan. Ayer casualmente en un podcast. O antier, creo que con Supremo y con Caracolito. Y con yo no le estábamos hablando. De la gente que usualmente agarra billete y en vez de invertir se empieza a comprar ropa Dolce Gabbana, Louis Vuitton. Y enfrente de su calle está llena de tierra. Y anda un coro a las dos mil metros. Las cosas como son, pues. Entonces, en vez de agarrar ese billete e invertirlo. Pero son pocos los creadores de contenido que piensan con la cabeza como vos. Y hacen este tipo de jugadas que dan una pauta y dan un ejemplo a las nuevas generaciones. A los chiquis que van invirtiendo. A los creadores de contenido que van invirtiendo. Que van ahorrando también. Supremo también hizo lo mismo ahorita con una empresa que puso. Y ahí va. Claro, la cosa es empezar por algo. Porque las redes sociales siempre van a estar. Eso no más bien van a evolucionar. Pero las emociones pasan. Entonces uno tiene que estar preparado para cuando las emociones de las personas se les pasen. O sea, esto es cuestión de emociones. Pues sí, ahorita. Ok, la more. Pero va a llegar un momento de que esa emoción se le va a pasar. Entonces yo tengo que estar preparado para cuando a la gente se le pase esa emoción. Hacia mi personaje. Yo no tenga ningún tipo de problema en la parte económica. Ok. Por eso te digo que. Yo ahorita en la actualidad dependo un 20% de las redes sociales. Preparándome para cuando todo esto pase. Yo obviamente siempre voy a seguir ahí en la línea. Siempre voy a estar ahí innovando. Y tratando siempre de estar en el top. En el mapa. Entre la lista de los top 5. Los top 5. En los top 5. ¿Me entiendes? Esforzándome. Y mientras no llegue otro más loco que yo. A huevo. Porque pasa, como te digo. Sí, es que es una cuestión de que uno no hace Eterno. A menos que sea Eter Yankee. Pero de lo contrario. O Chabelo. Pero de ahí nadie. De ahí para allá. Con la rala. Nosotros que tenemos ahorita la facilidad de estar en las redes sociales. Tenemos una gente. Tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos las redes. Tenemos la gente. O sea que cualquiera cosa que pongamos. O sea. Nosotros mismos darnos a conocer. ¿Cómo venimos y hacemos crecer otro negocio? ¿Cómo otras personas vienen y nos buscan para hacer? Para dar a conocer su negocio. Dar a conocer su emprendimiento. Hagámoslo nosotros mismos. Pero no están listos para esta conversación. Es cierto. Es cierto. Porque están pensando en el momento. Sí. Que la vida. Que la fama. Que la fama. Bueno. Y los van a hallar. Sin nada después. Bueno. Ahí van a hallar. Yo. Chamba. Ahí hay chamba ahorita. Morir. Ahí que me estén jalando los chalecos. Ahí los voy a esperar. Ahí hay chamba. En la moretura. Hay chamba. Hay chamba en la moretura. En la moretura. Ahí para que me jalen todos los chalecos. Que me les quiten el agua salada. Después que. Que me ayuden a bajar a los turistas de las embarcaciones. Ahí. Allá los voy a esperar yo después. En tres años. Hijo de pucha. Ella la cantó la moretura. Cinco años. Allá. Todas a la moretura. Todas a la moretura. Todas a la moretura. Bueno. Y. O. Le doy una mototaxi. Que me la maneje también. Y que te pague ahí el billetío. La tarifa. La tarifa. Que te pague ahí el billetío. Claro. Y te llevo un mototaxi también. Hablemos de momentos. Mira. Hablemos de momentos. Interesantes de tu vida. A estas alturas. Porque viejo no estás loco. Tienes veintis. Veintiséis. Veintiséis años. Estoy más viejo que este man. Yo tengo treinta y uno. Y aquí estoy. ¿Alguna vez has pensado en retomar el estudio? O estudiar eso. Que de verdad querías. Para implementarlo en tu empresa. Especializarte. No hermano. Ya. A tal altura de la vida. No es que mira. Te voy a decir algo. No es lo mismo ser inteligente en la escuela. Que ser inteligente en la vida. Eso es cierto. Oh wow. Frases. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo ya. No. Ya no. Ya no. Usted es inteligente en la vida. Yo es inteligente en la vida hermano. Olvídate. Los inteligentes en la escuela. Que estuvieron conmigo. Ahí están trabajando conmigo. Lo sabes. Oh wow. Entonces no es lo mismo. 99 no es 100. Simón. Esa es la frase que me vea. Esa es la frase. Vamos a hacer una foto con la mole. 99 no es 100. 99 no es 100. Ahora hablemos de otro tipo de momentos en tu vida. Es como la gente que está diciendo ahí que la gasolina regular es la misma que la super donde has visto. Ahorita alegando un maje conmigo porque me paré a echar gasolina. Peleando conmigo porque yo le estoy echando super y él está echando regular y alegando que no. Que es lo mismo. Yo le dije yo mire ve 9 con 9. No es chivola viejo. 99 no es 100. ¿Cómo es cierto? Como super va a ser lo mismo que regular. No hombre. Si fuera lo mismo los dos. Super, super. Los dos. Regular y super. No, no es lo mismo. Dice dale pues viejo. A la mole le da la razón. Es que a la morena no le gusta pelear. A la mole le da la razón a las personas. Es de que es cierto. Me he fijado eso. Y hablando de peleas, contame ese conflicto que se armó hace poco en redes sociales. De tu humilde opinión. De tu humilde opinión. No, yo solo dije desde mi punto de vista a la gente que ahora estoy bien susceptible. Con el tema de la bicha. Con el tema de, sí, con el todo, con todo el tema. La gente se anda bien sensible. Todo lo, todo. La gente cree que todo gira a su alrededor. Y están equivocados pues porque uno, uno es libre. Así como la gente es libre de hacer y actuar lo que diga, uno también es libre de opinar. Yo hablé desde mi punto de vista. Yo no me enseñé a nadie. El que quiera ponerse el sombrero que se lo ponga. Pues me entiendes. Total. Pero, pero, pero mi pregunta, mi pregunta es, vos, mi pregunta es, vos eras amigo, sos amigo o te consideras conocido al héroe de la bicha? Sí, yo, yo no tengo nada en contra de la bicha, ¿me entiendes? Yo, yo miro a la bicha, vale, respeto mucho todo su orientación. Yo no tengo ningún problema. O sea, vos no tenés nada contra la comunidad de GLTB, nada de eso. Al contrario, yo tengo amigos bacanos que son amigos bien buena onda, que son de la misma comunidad. Y eso no tiene nada que ver, vos. Sino que, como te digo, pues, ya las cosas personales que los quieran tomar, ya es muy diferente de ellos. Ahora, tu opinión, y en serio, de que ahí no tienen nada que hacer en el tipo de fila. Sí, porque hay niveles, pues. More, entonces vos no hubieses hecho de esa misma técnica de ir a desfilar un 15 de septiembre. Porque yo lo que dije, yo no estoy hablando de que, de hacerlo. Yo lo que estoy hablando, lo que yo dije, que yo no me iba a meter a los desfiles a hacerlo. Porque están diciendo, no, que vos lo hiciste. Sí, pero no me fui a meter a un desfile. Es que el problema no es que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, pero hay que respetar, hombre, que están los desfiles. Eso es para los hipotillos, para los hipotillos. El show es de los alumnos. Ahora, si vos estás en una institución y tu institución le tocó desfilar, está bien, anda, métete ahí. Pero solo porque vos querás venir a meterte ahí, a querer, no, hombre, la cosa no es relajo. La cosa no es relajo, hombre. ¿Me entiendes, hombre? Mira. Yo no me la cago tan bien, pues. Ahora, ¿te dejó de seguir en Instagram, la bicha? Ajá. No sé, yo lo sigo. Yo no sé si me dejo de seguir, yo no he visto. Vamos a confirmar, ahorita sí, la bicha dejó de seguir al amor. Porque yo la sigo, pues. Pero yo no sé si... Vamos a ver, vamos a ver. Esto va a estar intenso, hombre. Vamos a ver. Yo la sigo, pero... Aquí, aquí te sale, aquí te sale. Ya, ahí me voy a seguir. Te dejo de seguir la bicha. Ya, ya, ya. Ahí va. Pero yo no lo voy a dejar de seguir porque a mí me llega la bicha. O sea, pues él la deja la bicha en su contenido. Sí, ahí la voy a dejar yo, hombre. Dejando de seguir yo, hombre. ¿Dónde has visto eso? Sí, yo no he... Yo he cabeza, yo no he cola, hombre. No, 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 no. Hay barra, barra, barra. Yo he líder, bro. No seguidor, día. Yo no he seguidor, yo he líder. Ahora, ¿te cayó hate de la comunidad LGTB? No, no me cayó hate. Yo no siento hate. Es que mientras no me encienden mi nombre, la cosa no es para mí, hermano. Hasta que digan, amor, esto y esto y esto. Yo lo miraba regados ahí, pero yo... Bueno, mencionen, güey. Mientras no me mencionen. Mira, si mientras vos no me digas mi amor, para mí ojo del pueblo. Ah, güey. Estabas no me digas, papi, todo esto es tuyo. Y vos crees que todo eso es del pueblo. Entonces, a mí, yo no me siento... Yo no tengo problema, hermano. Yo no tengo problema con eso. Es como que vos me vengas a decir a mí, negro. ¿Es vos, negro? Yo no tengo problema. Yo no soy... Yo no soy generación cristal. Eh, ¿qué pedo? Indio mapache. Te voy a decir yo, sí, pues. Simón, es que es la real, pues. No, la maraja es compleja a veces. Y eso es cierto. Y pasa con algunos negrones delicados, ¿verdad? Pero, pero... Y porque esclavo, pues. Cuando uno se acostumbra a darse con negrones, uno le dice, es negro y no hay pedo. O sea, el racismo está en el pedo de quien lo percibe como racismo. ¿Me entiendes? Así es. A veces es de cariño. Si a mí en Islas de la Bahía... ¿Vos vas a Islas de la Bahía? ¿Vos indio venís? Ajá. ¿Cómo se dice indio en Garífona o no? Chumago. Ajá, Chumago. Ahí están enseñando Chumago. Chumago. Ajá. Aquí vamos a unos Chumagos. Sí, ahí nos pasa, loco. Yo a veces voy... Una vez fui a Los Fuertes allá en Roatán. Voy a Chumago y yo, qué pedo. Pero yo no me friqueo porque yo entiendo qué pedo, pues. A mí me hará que sí se friquea, pues. Aunque tampoco conviene friquearse en Los Fuertes, pues. Pero al final del día estamos firmes, pues. Estamos firmes, estamos firmes. Estamos firmes. Bueno, vamos a hablar de los tops del amore. Vamos a ver, vamos a ver cómo andamos. Vamos a ver cómo andamos. Vamos a hablar de los tops del amore. Pero antes, gracias a nuestros amigos de El Rincón Café, que por cierto, si usted está en la ceiba o si viene de visita hacia la ceiba, los invito a que vengan a la 12 calle entre San Isidro y la 14 de julio a la par de Magdel. Aquí estamos disfrutando de las mejores alitas, las mejores baleadas, los mejores smoothies, los mejores postres en El Rincón Café. Pilas a las redes sociales porque también vamos a estar subiendo unos buenos reels de todas estas entrevistas y vamos a estar tallándolos en Instagram, TikTok y todo aquello. ¿Está bien? ¿Ocupo juguito? ¿Quieres irte? No, me voy a atorar ahí, more. Ando atorado, el amor. Un jugo de mango, cállate. Un jugo de mango. Un jugo de mango, dice. Un jugo de mango. Lo de Sandía. ¿De Sandía quiere? ¿O de quién otro quiere? Para Lironando. More, dame el top 5 de tus mejores tiktokers. Tiktokers. El top 5. Ajá. Que la More diga, esto, man, yo les tiro el paso y me quito el sombrero. El top 5 del Rincón de los mejores tiktokers. Caracolito. Ese es el número 5. No, es el número 2. 2. Ok. Pero el primero yo. El tercero es Supremo. Ok. El tercero. El cuarto. Le vamos a dar a Jennifer. Aplícanos. Ok. El cuarto. Aplícale la colita. ¿Qué te dije, Omar? El 2. El 2. El 2 va. Ajá. Falta uno, que es el quinto. De John O'erky no va a llorar. John O'erky no va a llorar. Es ácido, es ácido. Es ácido. John O'erky no va a llorar. Top 5 de mejores youtubers. Ay, yo no sé qué. No, no, no. No. Vos youtubers, ¿verdad? Simón. Bueno, vos bravo también. Vos bravo. Vos Laramán. Vos Laramán o los ojos de la toy, perdón. O los 2. O los 2. Hay 5, o los 2. Vos Laramán. Ya estuvo. Saludos para Laramán, fío. Saludos ayer. Una vez tuve una entrevista con Laramán y tuve que... Toda la entrevista es igual a madre, ¿verdad? Ok, more. Vamos a ver. Top 5 de peores tiktokers. O de tiktokers que a vos no te gusta el contenido y que tienen que mejorar. Que vos digas ni licuado. Esto va sin hate. Esto va como consejo. Crítica constructiva. Del amor. Del personaje del amor. No de Saúl. Del amor. Es que mira. Y yo no empiezo. Menciono. Ahí van a salir de los sentidos todos. Bueno, porque me estás preguntando. Pero... De irme dos vos y voy a ir tres. Ok. Que te lo manda a la guerra, o no. Te voy a decir dos yo. Y yo te digo tres. Vaya, vaya, güey. La queso. Eso no sirve. No, pero está buena. No está buena. Sí, me cae en la mano. Pero el contenido no va, pero ella está. Está, pero no está. Ajá. Ella está. No es buena, pero está buena. No es buena, pero está buena. Ajá, ajá, ajá. Ok. La queso está. Sí, le echas a algún bebé. Ok. Ok, siguiente. Este, la... ¿Cómo se llama? La larva o la... La oruga. La oruga o la oruga. ¿Soy la oruga? No, no. Fíjate que sí le metes la oruga o. Yo he grabado con ella. Pati, Pati no brega todavía. Pati, Pati Burgos. Está allá lejos. Todavía tiene que estar en el top 20 o 25. Ok. Le falta o desarrollarse. Le falta, pero ahí va a ir agarrando. Va a ir agarrando cancheo. No, sí, va a ir agarrando cancheo. Viene empezando. Hay que darle chance. ¿El macizo? No, no, no. Ya, ya, ya. Ya jodiste la mierda. Ese tipo está frustrado. Como ves que es hipote. Es como loco. No es completo en la cabeza. Ahí va a morir ahorita. Que venga. Lo voy a llevar a dar un tour aquí en mi lancha. Va fijo entonces el macizo para. Le pago todo de Tegu. Que se venga a tirar un rol acá. Ya lo voy a llevar a los calles yo. Privado. No voy a subir a nadie más. Olo a él. Es lo que le digo. ¿Me entiendes? La frustración de ellos es que, mira. Como ellos empezaron primero. Y nosotros le pasamos 120 Fahrenheit. Kilómetros por hora. Olo la vieron pasar y rum. Entonces esa es la frustración. Ah, güey. Pero le digo. Venite, hijo. Salí un poco de Tegu. Venite acá para la costa. Para que te quite esa frustración. Ese estrés. Ese estrés que tenemos peleando con todo el mundo. Con sus enemigos imaginarios. Pasa peleando. Sí. Venite acá. Te voy a llevar a dar un tour. En la More Tour. Me pagas con publicidad. Me le tiras publicidad ahí en las redes. Vos a ves. Y te invito. Todo pagado. Chelín, saque sus tiktokers. A ver qué opinan, la More. Mis tiktokers. Vamos a ver. Vamos a ver. No, loco. Esa también la queso, loco. No, pero saca otro. Saca otro. Otro tiktoker. ¿Cómo se llama uno que es colocho? César. César. No sé, no sé. El contenido de él. Como que no cuadra ahí. No sé. Le falta filio. Como que es que el problema, el detalle y el problema es de que a veces lo quieren hacer a fuerza. Como que a huevo. Forzando, forzando, forzado. Se ve forzado. No le sale natural. Ajá. O sea, es otro tiktoker. El man que está más separado que la relación mía y mi ex. Este, que tiene los dientes separados. Que es mamado. Que grita. Tiene un grito raro. Ah, el que dice mami. Ah, mami a huevo. Mami. Uriah. No, mami. Este man. ¿Y el grito o qué? Eh, el Uyuyuy. 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 Ah, no sé. Puta, y para que no sepa yo es porque están como en el top 100. No he escuchado del chavo. No sé. Y Uriah, y Uriah. No, es el loco. Es el loco. Es el guindado. Es el más equitado, es el guindado. Top 5 de artistas del raspe. KBP. Ajá. Este es KBP. Tra, 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 tra. Que viva el raspe. Paquito, paquito, suéltate más. Dale para abajo a los cates. Eh, 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 eh. Ese es, el es. En uno, hija y los demás. El dólar. El dólar. El dólar. Es que yo, ellos son los que cantan raspe. ¿Quién más canta raspe? Nadie. Ellos son. De artistas, pues, en general. Es hondureño. No, él, él, él. El dólar, KBP. ¿Quién más la tiene? David Flow, no. David, no sé. David tiene que. Yo no sé quién le dio a la mano. Yo quiero hacer la gente. Yo no sé. Fíjate que uno, yo no sé. Por ejemplo, uno sabe cuando uno tapa algo, pero ahí están de corajudo. Corsejeando. Yo no sé hasta dónde. No, hombre. El artista no necesita tanta publicidad. El que canta, canta, viejo. Y hay que andar haciendo la movie ahí. Y pasan invirtiendo y no. Solo son inversiones mal. Inversiones. Mal hechas. Malas inversiones. No pegan. Es que no pegan. No van a pegar. ¿Cómo van a pegar? Si no cantan. Mr. J.C. No canta porque ahorita se tiró en un raspe con Letra Music. Entonces sí se tiró bien en ese raspe. Sí, pero hay una rola que también no la dan, pero igual. Pero hace la fuerza con el raspe. Hace el intento. No, ahorita está el man mejorando, está mejorando. Sí. ¿Quién más te puedo mencionar? Chevo. Bueno, vas a ver. Chevo canta otro ritmo y el man está ahí. Zay. Zay, Zay. Zay es clásico. Es otro pedo, hermano. Yo estoy hablando con él y el man es otro rol. Aparte de la artisteada. Y eso. Esos son, hermano. Vaya, nueva generación como Amaya Delic. Está duro también con su dembow, ese chavalo. Está duro, también me llega. Y hay que darle, hay que darle. El chavalo está duro, la tiene. La tiene. Cuando la tienen, la tienen. Cuando no la tienen, porque yo no dijera. Yo tengo lo mío ahí. Entonces el chavalo la tiene. A Delic. Y ya, ¿quién más? Ya no hay. Porque menor, menor ya está. Ajá, hay menor, menor. Ya cacahuate, ¿verdad? Ya estuvo. Ya estuvo ya. 30 y la marca ya estuvo. Ya estuvo. Y el que está es KK. Ah, KK. Saludos a KK. Ellos son KVP, Dólar y KK. Muy bien, muy bien. Ellos son mis tres demonios ahorita. No, los dimos, los dimos. Los jinetes del apocalipsis. No, esos son. De rapsalistas. Ellos son la cabra ahorita. Son the God. The God. The God. The God. Ay, no, hombre. Tiene el Gifit. Tiene el Gifit otra vez, papá. Producción me está poniendo punta ahorita. Vamos a servirle aquí otra vez. Ay, Dios mío, que el amor es lo. El amor es la rueda en las caras, loco. Give it deep. 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 Nada más para el amor. No, el amor no va a dar más, hombre. Sí, eso tiene nivel, el amor. Este, hijo, este no toma nada, hombre. Vamos, vamos, vamos a ver. Ope, vamos. Give it deep. Give it deep. Give it deep. Give it deep. Ay, Dios mío, protégeme, señor, con tu espíritu. ¿Y si le gusta, o? ¿Y si le gusta? Ando un aliento como a dragón. No me la, more. Como que fuera agua, ¿o? Y vos, tienes alcohol etílico aquí que me traigan para que le haga esta ruga de la cara, por lo menos. Man, qué fuck. ¿Cómo se siente, more, Gifiti? Está bravo. ¿Está bravo? Sí. Está potente. Bueno, señores, ya para terminar este podcast. Gracias, este, la verdad, more, es un personaje loco. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a esperar de la more en los próximos días? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene en plan? Bueno, ahorita realmente estoy enfocado bastante en mis proyectos, hermano, en las inversiones, como te digo. De repente sí me ha visto que no he estado ahí, de repente. Constante en las redes sociales. Constante en las redes, porque estoy enfocado en los proyectos. Como te digo, estoy en un 70% de la inversión que acabo de hacer ahorita de la Mores Tour en estructura. En servicio y calidad estamos al 100%, pero en estructura estoy a un 70% porque lo quiero llevar a empresarial. Ok. ¿Ya llevarlo más a otras ligas? Ya a otras ligas, porque los tours que se hacen desde mi comunidad están, trabajan artesanalmente. Oh, wow. O sea, que eres ya un yatecito. Sí, más exótico. Una sala de espera, donde la gente llega, cafecito de cortesía, unas charlas informativas antes del viaje. Correcto. Educativas para que sepan. Exactamente. Que nos saquen la estrella del pinche mar por la gran... Exactamente. Entonces, estoy a un 70% en estructura. Mores. Entonces, ahorita estoy enfocado en ese proyecto y sin descuidar las redes igual. Correcto. Bueno, de mi parte, señores, solo queremos... Ah, ¿tenés algo que decir? Tengo dos preguntas. Ok. Dos preguntas. Mores, si hoy fuera tu último día con vida, ¿a quién llamarías por teléfono? Ahorita a mi esposa, hermano. ¿Qué le dirías a tu esposa? Yo le diría que la amo mucho y que me cuide mucho a Jeven. Tú sabes, yo a mi mamá le lloro. Ok. Sí. Y a mi mamá yo le llamo. ¿Qué le dirías a tu esposa? ¿Qué le dirías a tu esposa para las personas que quieren entrar a las redes sociales a crear contenido? No, que enfoque, mucho enfoque y hagan buen contenido. ¿Entienden? No, si no tienen, no se les ocurre nada. Relajen, descansen. Sí, si no se les ocurre nada, así soy yo. Yo estoy una semana sin grabar porque no se me ocurre nada. No, no, no suban contenido solo por subir, por desesperación, porque creen. No, tranquilo. Si ustedes hacen un buen contenido, la gente ahí va a estar, vamos a estar listos para apoyarlos. Y enfóquense. Focus. Siempre, siempre enfocado. La disciplina, ¿verdad? La disciplina, lo que digo, siempre va a vencer el talento. O sea, no que van a subir un video hoy y el otro no van a subir otro porque... Chan, 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 chan. Chan, chan. Muy bien. Me llega, me llega. ¿Qué mensaje le das a tus haters? No, los haters. No tengo ningún mensaje para los haters. Yo solo decirle, desearle muchas bendiciones a parte del amor y que Dios los bendiga a todos. Es lo único que puedo decirle. Me llega. Me llega. Gracias. Buenas vibras, loco. Eso. Y bueno, nosotros terminamos. Gracias a nuestro amigo del Rincón Café. Podcast exclusivo de ellos aquí en La Ceiba. Gracias por abrirnos sus puertas. Me gusta este mural, ¿verdad? Recibirnos bien. ¿Vos viste cuál de estas caricaturas que están aquí, viste? Batman. Oh, Batman. Ataco. No había que estar ahí, Batman. Es Wolverine, man. Es Wolverine. Es Wolverine. No, ese es de Hero. ¿De cuál? De He-Man. He-Man, va. ¿Y el otro? Realmente yo no soy mucho con caricatura. Yo soy más de... ¿Vos de novela? ...felícula de acción y eso. Ya, estoy como a la baraja. Bueno. Señoras y chicos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias al Rincón Café. Seguen en las redes sociales. Entonces, aquí abajito vamos a dejar todas las redes sociales del Rincón Café. Si usted viene a la Ceiba, venga a disfrutar las mejores alitas. Buenos, buenos postres. Pasar un buen momento con aleros, con su ganado, con sus peores nadas. Pues inviértale ahí a su pareja, venga, tráigala, sáquela de lo común. Correcto. Y los buenos smoothies de todos los sabores. Y eso solo lo voy a encontrar en la Ceiba, more. Muchas gracias, loco. No digo que es tu red, porque ya todo el mundo te sigue. Este... Chelin, chelin, chelin le dice. Chelin, chelin. Ah, porque cuando yo me pongo rojo, vea, me corro, hago ejercicio y me pongo rojo. Entonces, chelin, cheloy. Este es cheloy. Ahí va. More, lo que sí, información del Amore Tour donde las personas pueden hacer sus reservaciones. Sí, lo pueden hacer a través de todas las redes y el Amore Tour, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Y dentro de la plataforma hay un link donde lo envía directamente a WhatsApp. Eso. Ahí está. Para que usted vaya a los callos. Te redirecciona de un solo. De un solo. Bueno, señores. Recuerden también seguirnos en las redes sociales del Chaucero Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. Estamos bien activos y también formato para que usted lo escuche en Apple Music y Spotify. Y les tengo buenas noticias porque todos los días, señores, todos los días los postres y bebidas tienen descuento en este lugar, en el rincón. Bebidas 20%, postres 15% de descuento de lunes a domingos. Ay, nada. Para la gente que le gusta el descuento. Para que se endulce la vida. Para que se endulce la vida un poco. Ah, que está amargado. Señores, esto fue todo por hoy. Esto fue El Chaucero. Miren, estamos, estamos activos. Estamos activos. Estamos activos. Tú, porque soy Chaucero. No haces pa' esto, soy Chaucero. Soy El Chaucero.